Comienza el Red Bull Showdown de la Comunidad de Madrid y el piloto de Red Bull Racing Sergio Checo Pérez ya corre por el centro de Madrid en su RB7. El mexicano da vueltas por la Fuente de la Cibeles y recorre las famosas avenidas de la capital de España. Un público eufórico en donde se encuentran muchísimos mexicanos disfrutan del show, que hace un año se dio en Guadalajara la tierra del piloto mexicano. Con un espectacular show de Red Bull, Checo Pérez lleva el corazón de la afición española. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!